Por si fuera poco, Alan Mosso celebró la victoria en sus redes sociales con una fotografía suya, con la leyenda, con el corazón por delante, la cual le generó halagos por parte de la fanaticada de la escuadra de la Perla de Occidente. El jugador es considerado por muchos especialistas el mejor lateral derecho del momento, por lo que algunos como Cristian Martinoli han levantado la voz para pedirle a Jaime Lozano la convocatoria para el futbolista del Chiberío, que inclusive el semestre anterior se consolidó como el mejor en esa posición de todo el fútbol mexicano. Pumas Unam viajó a la Perla Tapatía con la mentalidad de volver a ganar un partido oficial de la Liga Mexicana en la sede de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sin embargo, los capitalinos de nueva cuenta sufrieron la derrota en el Estadio Akron de Zapopan por marcador de 3-1 en el partido pactado por la jornada 8 del clausura 2024. Dicho resultado ocasionó las burlas del comentarista de espían Álvaro Morales. En sus redes sociales, el narrador, a quien apodan el brujo, se mofó de los Pumas Unam. Ja, 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 ja. Cachún, cachún, miau, miau. Qué pena que un equipo tan malo como Chivas le gane a los Pumas. Se lee en uno de sus posteos de su muro de equis. Los Pumas deberían retirarse de la Liga. Se lee en otra publicación de Álvaro Morales antes de mencionar al futbolista mexicano César Chino Huerta, quien regresó al Estadio Akron después de mostrar una playera con la leyenda Re Hecho en Seú, cuando le anotó a las Chivas en el torneo anterior. Anoche, en Guadalajara, el chino recibió los abucheos de la afición rojiblanca y los ataques de Álvaro Morales luego de su última actuación frente a su exequipo. Es cierto, al chino le da pavor jugar en el Estadio de las Chivas, señaló. César Huerta entró de cambio en el segundo tiempo para ocupar la posición de Piero Quispe. Nada fácil ha sido la adaptación de Piero Quispe al fútbol mexicano. El propio volante, quien hoy milita en el club Pumas Unam, reconoció que hay marcadas diferencias entre la denominada Liga MX y el torneo peruano. Es súper diferente a la de Perú, es mucho más intensa acá, manifestó el exjugador del Universitario de Deportes, quien fecha a fecha va sumando más minutos con la escuadra felina. Allá en Perú podías controlar y nadie te caía a marcar. Acá controlas y ya te caen dos, tres jugadores. Tienes que pensar muy rápido, continuó Piero Quispe, quien participó el último fin de semana en la derrota de los Pumas ante las Chivas de Guadalajara. Desde el punto de vista físico, también hay diferencias entre la Liga MX y la Liga 1, que el mismo Piero Quispe no pudo ocultar. Son mucho más fuertes y más que todo, por eso son súper preparados. Todos los equipos están en un gran nivel, indicó.